Hemos dicho cómo es la tensión en el ANSES, por eso vamos a tomar contacto con nuestro compañero Juan Manuel Fernández que ya está trabajando allí, en donde se desarrolla la tensión en el ANSES. Hola Juan, muy buen día para vos. Muy buen día para todos. Silvina, sí, estamos en ANSES y ustedes pueden ver en este momento cómo la gente está ingresando a esta repartición, a una de las dos sedes que viene aquí en la ciudad de Córdoba. Estamos concretamente en la Plaza San Martín. Hacia lista de la puerta está todo el mundo que tiene un turno solicitado y otorgado. Por lo tanto, desde que abrieron las puertas a las 8 de la mañana, están ingresando para efectuar el trámite que tenían previsto. Pero hacia la derecha está la ciudad de quienes asistieron sin turno, como suele ocurrir habitualmente, porque mucha gente no pudo sacarlo, porque a lo mejor no se lo reprogramaron, si se le venció. Y la duda es, ¿qué va a pasar con la tensión? Porque en principio, desde muy temprano, se estuvo diciendo que las administraciones nacionales que tienen sede en la ciudad de Córdoba, como PAM y como ANSES, iban a estar atendiendo con normalidad al público. Sin embargo, empezaron algunas dudas respecto de quiénes estaban incluidos o no en el decreto. Y si se lee la norma, señala que están incluidos dentro de la actividad de trabajo remoto los organismos descentralizados, comprendiendo a las instituciones de la seguridad social. Eso es lo que los delegados empiezan a analizar como un dato clave para ver si serán o no incluidos mañana y pasado dentro de estas actividades remotas, es decir, sin atención presencial. Por el momento van a atender, habrá una reunión de delegados a media mañana que decidirán qué pasará mañana, pero por el momento se van a manejar en el día de hoy con la circular que estuvo enviándose anual para que todos se presentaran a trabajar. Lo mismo está ocurriendo en el PAMI, pero habrá que ocurre a futuro. Mientras tanto, bueno, mucha gente me voy a acercar, a ver, si ahí me dan y... Hola, buen día. Sí, le pago a usted, señor. Bueno, están sin turno y en la puerta dicen que no van a atender. ¿Qué van a hacer? No sé, mire, tanto se japtan de que estamos bien en democracia y estamos bien, bien, supuestamente, y como una institución es tan grande como el ANSES, no den todos los beneficios y todo lo que debe ser que corresponde a todo ciudadano para que los atiendan. Además nos decían que hay muchos trámites que no se pueden hacer vía web. ¿Sí o sí hay que hacer lo presencial? Por ejemplo, en mi caso yo tengo que entregar hace dos meses que fallece mi madre y no puedo entregar el certificado de defunción. Es una vergüenza. Así que como toda la ciudadanía tiene sus problemas, también, también a nosotros me parece que es lógico que los tenga que atender. Bien. ¿Se van a quedar de todos modos? Y sí, yo creo que lo más correcto y que, bueno, que se pongan las pilas y que van a atender a toda la gente. Como corresponde y tenía que avanzar, tiene que haber la gente. De esta manera yo creo que no es cómodo para nadie y no es prudente, porque nadie quiere estar acá a las 7 de la mañana. Muchas gracias señora, muy amable. A las 6 nos dicen algunos que se han venido. Bueno, algunos con ver, hola, buen día. ¿Viste sin turno? Sin turno, sí. Porque no se consigue turno, hace dos meses que no... ¿Has intentado hacerlo? Sí. No sigo turno. ¿Venís con el bebé? Claro, sí. Y voy a ver qué pasa. ¿Crees que harán alguna prioridad por estar en este caso acompañada por el bebé? No, respuesta es que me... ¿El trámite no lo podés hacer vía web? No, no. Sí o sí necesitan hacerlo acá. Sí o sí, personalmente. Bueno, que ahora tengas suerte. Vale, gracias. Bueno, el testimonio de algunas de las personas que están acá, claro, todos esperando alguna certeza respecto de qué pasará. Porque si tenía un turno otorgado para mañana o pasado, ese turno se va a reprogramar. Y por lo tanto, muchas veces, siempre pasa cada vez que venimos a la fila, nos dicen, me reprogramar un turno y hace dos meses que estoy esperando para hacer el trámite. Muchas veces esa es la situación que se presenta aquí en la sede de ANSES. En principio entonces, vamos, hoy se está atendiendo normalmente a las personas con turno, los que no tienen turno están en la espera a ver si tienen suerte. En FAMI también están atendiendo y los únicos organismos tan expresamente excluidos del decreto son la Administración Nacional de Laboratorios, que son todos los instituciones del Malbrán, la ANMAT, las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas, el Penitenciario Federal, el Personal de Salud y el RENA-PER. Uno se pregunta si las instituciones de la seguridad social no serían prioritarios que atendieran presencialmente. Pero bueno, la situación aquí, entonces, en la sede de la Plaza San Martín, de la ANSES que está atendiendo, por el momento, con normalidad. Información clave de Juan Manuel Fernández desde la sede de la ANSES. Atención normal, por supuesto, con turno. Claro que sí, con turnos previos. Gracias.